¿Cuál es la diferencia entre el equipo y la confianza? Lo que sea, si quiero voy a defender o voy a atacar, donde quiera el cuerpo técnico que juego voy a ser el mejor esfuerzo. Tengo muchos años jugando en línea 4, entonces aquí, vengo aquí, no es nada extraño para mí.